De acuerdo a relevamientos del Programa Nacional Apícola del INTA en distintas ciudades, el precio de la miel para el mes de enero se ubica entre los 16 y los 24 pesos por kilo. Esto corresponde a la venta a granel y depende de la zona de referencia. El centro de la provincia de Santa Fe registró los valores más altos, con un máximo de 24 pesos por kilo en miel de pradera de color clara. Como muestra la tabla comparativa, las mayores variaciones de precios se registraron en el centro santafesino y el noroeste de Córdoba. En cuanto a la miel fraccionada, el precio de venta oscila entre los 40 y los 120 pesos por kilo. El precio máximo también se registró en el centro de Santa Fe. Si se compara el valor de venta a granel en esta zona, se verifica un incremento de hasta 102 pesos por kilo para la miel fraccionada. ¡Gracias!